Vámonos con los babos, vamos con el béisbol, sorry, con el béisbol, vámonos. Los babos de hasta hasta 7, 0 normales de Miami, los a 3, de forma 6, y los astros de Houston 11. Y ya pasan los astros, y ya pasan los babos, los riallos 1, 5, los yankees, los yarders de Los Ángeles 12, 3, los padres, están llenos. Y ya pasan, bajó a los babos con gargoyos, ya pasan en la liga de campeón, la liga de campeón series, la serie, liga de campeón de series. La liga de series, y ya pasan los riallos para jugar con los babos, y los astros están esperando a yankees, o a los rayos. Están 2-2, y ya ese es el mismo juego para mañana, y va a estar bueno este juego. Quien gana, pasa. Quien gana, pasan con, juegan con los astros de Houston. Y ya, me voy para otro video, ya son babos con Dodgers, ya, ya pasó Dodgers, ya, ganó 3. Y para otro juego son 4, de 4, ya cambió la, ya, ya son 4 para la liga de campeones, ya, ahora. Y son 3, eso. Me voy para otro video, y ya son 3. Y ya para, y ya veo para otro video, bye bye.